Un saludo a los amigos de BPITV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas. Nos encontramos en este momento desde el Boulevard del Cafetal debido al incendio que se presentó este sábado en horas de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, como indicamos, de este sábado ocurrió este incendio que lamentablemente dejó una persona o una víctima, producto pues de este incendio, como indicamos, fue parte de lo ocurrido en horas de la tarde de este sábado. A mi lado se encuentra el señor Luis López, quien es vecino de acá de este edificio, estamos hablando del apartamento número 5 del edificio Pitiquenia, que el día de ayer donde ocurrió este hecho. Señor Ruiz, para que nos comente un poco cómo fue este incidente. Usted nos comentaba hace breves momentos qué ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde. Usted vive en el piso 7, esto ocurrió en el piso número 5. Al momento de ocurrir este hecho, ¿dónde estaba usted? Yo me encontré en el apartamento, estábamos haciendo unos arreglos ahí, nos avisan por el grupo que está saliendo humo del piso 5, bajo, trato de entrar al apartamento porque se ve humo, del señor que estaba medio abierta la puerta, se llamó, no se pudo sacar a la persona, lamentablemente fuimos desalojados por los bomberos. Y bueno, se aprecia después cuando estamos abajo que está saliendo fuego por una de las ventanas, al principio era poco, después se fue incrementando con el tiempo. Los bomberos llegaron como 40 minutos, una hora, posteriormente tuvieron que esperar como 15 minutos que llegaron a una cisterna porque ellos no tenían cómo. Y bueno, a partir de ahí, eso fue como hasta las 12 y media, una, que ya sofocaron el incendio, lograron sacar a la persona porque la persona que estaba viviendo ahí falleció, víctima de lo que es la falta de oxígeno y después, bueno, el cuerpo quedó calcinado. Estamos hablando de Franklin Pérez, de 60 años aproximadamente. Ustedes indicaban que esta persona era prácticamente esquizofrénica, tenía varios años, que usted ya sabía que tenía problemas con su ambulún mental y era un acumulador, era la particularidad de lo que él vivía. ¿Qué nos puede comentar de esta persona? Mire, el señor Franklin era una persona totalmente huraña, solitaria, a veces algo agresiva, a veces prácticamente no tenía trato, no tenía con ninguna de las personas del edificio, él llegaba y metía bolsas, uno no sabía qué era, pero nos dimos cuenta de que era por la acumulación, guardaba papeles, guardaba plástico, guardaba cajas, guardaba coches, el apartamento era imposible entrar, solamente había un boquete de basura por donde entrar. Se puede ver en imágenes, inclusive en una de las entradas, toda la basura que estaba acumulada, o que el señor acumulaba exactamente en la ventana inferior, ahorita observamos también ahí a bomberos que estaban tratando de inspeccionar ese lugar y era parte de la basura, los vecinos también manifestaban que la persona no podía salir del apartamento debido a la basura que podemos estar viendo en este momento. Al parecer pudo haber sido un cortocircuito o algo que ocasionó este incendio, empezó a tratar de buscar auxilio en algunas de las ventanas, en el boulevard de aquí del Cafetal había personas tratando de limpiar lo que era el boulevard como tal, que trataron de ayudarlos, pero por la misma basura no pudieron socorrerlos, ¿fue así cierto? Sí, lastimosamente también cuando llegaron los bomberos, están trabajando prácticamente los bomberos con las manos, ellos no tienen equipamiento adecuado, solamente habían tres máscaras y tenían que turnarse entre ellos, algunos de ellos trataron inclusive de entrar tapándose con un pañuelo o poniéndose algo que le tapara la boca con un humedecido, pero era imposible la mente. Hablando de tres máscaras únicamente que tenían. Solamente contamos tres máscaras los que estábamos aquí, porque yo no, hasta ahora, desde que empezó esto, hasta ahorita, no he descansado ni he dormido porque no he podido entrar sino a revisar el apartamento y ya. No pudieron entrar después que fueron desalojados, estamos hablando de 43 apartamentos, ¿no? Son cuatro apartamentos por piso, son ocho pisos más dos del peñado. ¿Fueron desalojados? Veimos que vean vecinos todavía abajo desde ese momento, todavía no han podido ocupar. No, ya aparentemente estamos esperando que los inspectores digan si podemos pasar, ya algunas personas sí han podido pasar, otras todavía tenemos que esperar la decisión por la cuestión de que estamos en pisos altos y los pisos altos todavía hay algunos... Se puede presentar que se avive un poquito el humo y no sea adecuado estar todavía en los apartamentos. Son más de diez horas que duró el incendio. Usted dice que también fue por falta de equipamiento que pudieron haber tenido los bomberos. Vino unidades de bomberos de muchas partes. Para que nos comenten también esa parte que vino del Distrito Capital, inclusive el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, se aproximó y también informó a través de su cuenta de Twitter que en este operativo estaban participando bomberos del Distrito Capital, también Protección Civil, pero no podían socorrer lo que era el incendio. Al parecer también en la parte alta no había agua para poder llenar las unidades de los cisternas, no había presión suficiente de los camiones de cisternas para poder sofocar el incendio, no estaban viendo todos los bomberos. Exactamente, usted inclusive estaba indicando que había camiones que estaban fallando. Sí, aparentemente había... Ellos nos informaron que tienen muchas unidades paradas. Se puede apreciar, sí, aquí mismo arriba en lo que es Plaza La América, ellos tienen ahí una serie de unidades paradas totalmente por falta de mantenimiento, no tienen caucho, no tienen... O sea, desconozco si tienen motor o no, pero están paradas ahí y ninguna de las unidades de ahí llegaron hasta aquí porque no tienen unidades ahí. Llegaron fue del Nuevo Circo, llegaron de Macaracuay, llegaron de otros lados que no son nada cerca tampoco, a prestar el apoyo, por lo menos llegaron. Y las personas que llegaron con toda su buena fe y como buenos bomberos, ellos trataron de hacer lo posible por salvar a la persona, pero lamentablemente si no tienen, no están bien dotados, o no tienen buenos equipamientos, no pueden hacerlo, no hay un snorkel, no hay una jirafa que le permita, no tienen una escalera que hubiera podido llegar ahí y salvar a este señor. No tienen prácticamente herramientas para trabajar, sino su misticismo, y eso se agradece. ¿Con mecates inclusive estaban tratando de socorrer? Sí, ellos trataron de socorrer a la persona, en algún momento se buscaron vías para entrar, pero lamentablemente no se podía entrar por la cantidad de llamas que había. ¿Cómo fue el desalojo? ¿Cómo fue el momento del desalojo? Mira, fue ordenado porque ya nosotros los vecinos ya nos habíamos avisado por las redes, utilizamos WhatsApp, y las personas fueron desalojadas, costó de repente sacar a alguna de las personas, entre ellos mi mamá, porque son personas que presentan alguna condición, o han presentado alguna cardiopatía, como mi mamá, y sufren, son asmáticos, entonces para bajarlo con una máscara, no tienen máscara, yo tuve que ponerle una mascarilla esa, como para pintura, y bueno, más o menos con la ayuda de los bomberos logramos sacarla para evitar que inhalara. Vuelvo y recalco que los bomberos hicieron excelente como personal humano, y como es su trabajo, hicieron bien su labor, pero lamentablemente les falta dotación adecuada. O sea, que fue prácticamente imposible socorrer ni siquiera a las personas en el momento del desalojo, debido a que no estaban dotados los equipos, por los equipos, ni Protección Civil, ni los bomberos. Protección Civil llegó, se personó, estaban coordinando las acciones, muy agradecido con las personas que vinieron, si se logró hacer el desalojo, lo que no era, no se tiene, es el material, el equipo para combatir el incendio como tal. Y socorrer a las personas porque también era complicado poder bajar. Sí, sí, sobre todo entraba, el señor era un acumulador, desde la puerta no se podía abrir, entonces sacar el material, porque había mucho papel, anime, plástico, como te digo, tenía una cantidad de material que hace que la combustión fuera impresionante y las llamas alcanzaran prácticamente el otro piso de arriba. Con relación al momento del levantamiento del cuerpo, pudieron hacerlo en horas de la noche, ¿qué también sabe de eso? Mire, llegó una comisión del CICPC, de la parte forense, ellos le hicieron el levantamiento del, en este caso del oxiso, y lo bajaron y lo montaron en la furgoneta y se lo llevaron, pero una observación que se hace, ellos le dieron a verlo, a la persona, le dieron a verlo puesto en algún tipo de tapado o cubierto para que las personas no lo vieran, ellos lo sacaron, igualito, así como lo sacaron del apartamento, lo sacaron y prácticamente lo desfilaron aquí en el, o sea, lo sacaron en el boulevard. Y había personas que no se esperaban que lo estuvieran bajando en ese momento y fue un impacto que fue fuerte. Claro. Sobre todo por las personas y por todos los que vivieron, más de 10 horas que duró este incendio y que no se pudieran sofocar por falta de herramientas por parte de los cuerpos de bomberos, recordemos que trataron de sofocarlo, fueron los modelos de distrito capital, varias unidades, inclusive, muchas llegaron y se encontraban también dañadas, la presión del agua de estas unidades no podían sofocar el incendio y a pesar de que hubo un esfuerzo bastante grande por el equipo humano, no estaban dotados los bomberos para poder atenderlo. El señor Franklin Pérez, de 60 años, fue la persona que estaban hablando hace breves momentos que había fallecido, hasta los momentos no han podido ocupar los apartamentos porque están todavía haciendo inspección de estas unidades. ¿Cree que ha sido un poco lento también el proceso de...? ¿Y están haciendo qué? ¿Una evaluación técnica? Porque hace breves momentos también habíamos a bomberos todavía inspeccionando los apartamentos que se encontraran arriba. Sí, lo que pasa es que según nos estaba explicando el coordinador, tenía que venir hoy un técnico a determinar cuál fue el origen del incendio, a qué se debió, si fue un suicidio, si fue espontáneo. Hacen su levantamiento, con eso notifican al CICPC para que ellos puedan también hacer un informe y entonces ya poder hacer el retiro de todo ese material que tiene el apartamento. Ha sido un poquito tedioso porque hay que pasar ciertos canales burocráticos que existen bastante y lamentablemente hay que pasarlos. Estaba ayer aquí el alcalde, también supimos, pudo hablar con ustedes, ¿qué les comentó? Sí, él nos dio, se reunió con todos los que estábamos, que somos del edificio, nos dijo que, bueno, que iba a mandar una escuadrilla, efectivamente la mandaron, pero mientras el CICPC no haga el informe y sea avalado también por los bomberos, no se puede retirar el material o los escombros y lamentablemente eso sigue siendo un foco de peligro. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga bastante humedad, cuando uno va removiendo, quedan cenizas, quedan algunas brasas y hace rato se volvió a llamar a una unidad, se apersonaron aquí para hacer un refrescamiento, como lo dijeron ellos, de ciertos lugares que están como más calientes y pueden ser propensos otra vez a reiniciar un fuego. Entonces todavía hay riesgo y por eso es que todavía no han podido habitar el apartamento. Sí, las personas que estamos del piso 4 hacia arriba todavía se mantienen, algunas sí han subido, pero temporalmente a hacer un vistazo rápido de su inmueble y bajar, pero prácticamente no podemos estar todavía ahí hasta que nos lo autorizan los bomberos. Muchísimas gracias, de verdad, estoy hablando con el señor Luis López, el exvecino de este edificio Pitiquenia, que el día, o este sábado, ocurrió un incendio. Este incendio fue en el apartamento del piso número 5 de este edificio Pitiquenia, que está entre Santa Marta y Santa Sofía del Boulevard del Cafetal. También podemos indicar que el día de ayer se presionó el alcalde del municipio de Baruta, a Darwin González, que informó que los bomberos de Distrito Capital y Protección Civil estaban atendiendo el incendio. Este incendio duró más de 10 horas, estamos hablando que empezó aproximadamente a las 3 de la tarde y todavía eran más de las 10 de la noche. Indican los vecinos que aproximadamente entre 12, 12 o pasada, la medianoche, fue que pudieron sofocar el incendio del todo. Más de 10 cisternas tuvieron que necesitar unidades de los bomberos del casco central de Caracas, inclusive decían que venían bomberos de la Ollada, bomberos de Macaracuay, de distintas zonas, porque los bomberos que se encontraban acá, cerca del cafetal, también manifestaban que no pudieron atender las llamas en el momento y tuvieron que solicitar ayuda de otros equipos de bomberos. Indican también los vecinos o denuncian que, a pesar del esfuerzo humano que estaban tratando de hacer estos bomberos y personales de Protección Civil, no podían sofocarlo debido a las fallas técnicas que presentan, tanto las unidades como también la zona, la zona donde también tenían que cargar agua, no tenía, estamos hablando de la parte alta del cafetal, que los vecinos denuncian que no hay agua desde hace más de una semana. Todas estas condiciones hicieron que, como indicamos, este incendio duraba más de 10 horas y que no pudieran socorrerlo. Inclusive se ven imágenes que corrían por redes sociales que los mismos bomberos trataban de subir con mecates para poder salvar la vida del señor Franklin Pérez, de 60 años, que falleció debido a que no pudo ser atendido. Podemos mencionar del señor Franklin, que tenía aproximadamente 60 años, era un acumulador y los vecinos decían que tenían problemas o que tenía problemas de salud mental, no tenía familiares acá en Venezuela, una hermana en Estados Unidos. El cuerpo fue levantado aproximadamente a las 2 y 30 de la noche por el 6 CPC. Y bueno, también los vecinos denunciaban que no fue bajado con las acostumbradas bolsas negras que cubren los cadáveres. Fue mostrado así a prácticamente todas las personas que todavía se encontraban por acá, por los alrededores del bulevar del cafetal, a medianoche, como indicábamos, cuando ya pudieron sofocarle las llamas y sacar el cuerpo del señor Franklin Pérez, de 60 años. Entre tanto, los vecinos también denuncian que al momento del desalojo tampoco se pudieron prestar la atención necesaria a las personas discapacitadas, personas mayores de edad y que también sufren de asfixia debido a que no habían máscaras. Solo tres máscaras tenían los bomberos y los demás trataban de cubrirse con pañuelos para tratar de atender a las personas que se encontraban en este edificio. Realmente un caos que la misma crisis que atraviesa el país se ve reflejada en ellos y también lo han denunciado los vecinos que pudimos consultar durante la mañana o de esta mañana hasta esta hora, que ya van a ser las 11 de la mañana. Todavía los vecinos no han podido ingresar a los apartamentos, sobre todo los que están sobre el piso 4, porque todavía se están haciendo o realizando inspecciones técnicas. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les reportó para BPITV? Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXPORT, envíos de carga aérea y marítima, deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Nivel Blandín, Caracas, 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 Nivel Blandín. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Nivel Blandín, Caracas, 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 Nivel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.